Bueno chicos, antes de comenzar, comentaros un par de cositas acerca del sorteo Bueno, el sorteo ya sabéis que si llegábamos a la cifra de 326.000, pues sorteábamos 2.000 pagos Pero es que resulta que estamos a día 7 y quedan 3 días para llegar al día 10 Entonces, si llegamos a la cifra antes del día 10, perfecto, lo sorteamos y demás Pero si no, el sorteo lógicamente se anula y no os preocupéis que dentro de poco comenzaríamos un nuevo sorteo Así que, de cualquier manera chicos, apoyar el canal a muerte Y si no estáis suscritos chicos, suscribiros y reventar el botón de like de este vídeo Así que chicos, comenzamos con este vídeo Bueno chicos, hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Y la verdad que el vídeo que tenemos hoy es bastante chulo Porque vamos a ver skins o conjuntos raros Que vamos, dentro de los conjuntos podríamos agrupar mochilas Las propias skins, las propias indumentarias de los personajes Picos raros, exclusivos, muchísimas cosas que están dentro de los conjuntos Que agrupan los conjuntos y que son bastante raros de conseguir Bueno, para poneros un poquito en situación Lo que vamos a ver son diferentes imágenes En las que recopilan básicamente todos los ítems que hay dentro de un conjunto Y vamos a valorar, pues por ejemplo, la combinación Lo raro que son cada ítem de los conjuntos y demás Entonces, en primer caso tenemos este conjunto número 1 Que lo he puesto nada más al principio Porque es que estamos a día 7 Han pasado ya todas las fiestas Y como veis, pues es básicamente el conjunto que yo llamaría De conjunto de año nuevo Porque es que son cosas, pues eso, de fiesta, de discoteca y demás Porque es que tenemos un pico de discoteca Tenemos grabs de discoteca Y hasta una música de discoteca Es impresionante Bueno, pues tendríamos esta skin que justamente salió el día de año nuevo DJ Bob Y también tendríamos la guitarra bastante única Bastante rara Que sería la guitarra de la chica rockera Que sale poco en la tienda Pero bueno, tenemos todavía ocasión de poder comprarla De hecho, en este vídeo vamos a ver skins Que no podríamos comprar ahora Porque no han salido todavía de nuevo en la tienda Y también escudos, por ejemplo O skins también que no vamos a poder conseguir Ahora lo veréis Bueno, a lo que me refería con que todavía no han salido de nuevo en la tienda Es justamente esta imagen de este otro conjunto Que tenemos por aquí Básicamente tenemos al elfo rubio Por aquí en este nuevo conjunto Y la verdad que el conjunto en sí está bastante bien Combina un montón de elementos que están bastante chulos Como por ejemplo este escudo muy parecido Al del caballero oscuro de las primeras temporadas Pero era ese otro escudo que tenía otro personaje Ahora mismo estaréis viendo el personaje del cual os estoy hablando por pantalla Luego tendríamos otro pico que me llamó la atención en la tienda Por su simpleza Y por lo bonito que es Y pues el pico es de una calidad igual De calidad azul, calidad rara Y también el ala delta es un ala delta común El ala delta de invierno Y luego ya también tendríamos los grabs de navidad Pues eso, unos grabs comunes de las fechas en las que estábamos Continuaríamos también con un set bastante chulo Y yo diría que actual de esta temporada Porque combina elementos de la skin de galaxia Del set de galaxia Que seguramente los que ya habéis visto mi canal antes Los seguidores de mi canal Pues ya lo reconoceréis Porque hemos grabado algún que otro vídeo con el set de galaxia Que si no lo habéis visto Pues lo tenéis aquí arriba a la derecha Y justamente el gameplay que estaríais viendo Pues yo creo que se relaciona bastante Porque es de esto, de la skin de galaxia Entonces chicos, tendríamos la skin de Lynx Que es una skin basada en una streamer Que bueno, os lo comento así como información extra Realmente no me sé las fases de Lynx Pero sería la fase azul de esta skin De esta skin que podríamos conseguir a principios de este pase de batalla La skin a la que le pertenece estas alas Esta mochila se llama carroñera Que como ya conoceréis pues es la chica del cuervo Esta skin legendaria, ambas son skins legendarias Y pues estas serían sus alas, la mochila Continuaríamos también, como veis El ala delta brutal de la skin de galaxia Y también tendríamos el pico que Al igual que el ala delta pues va cambiando el color Conforme pues nos movemos en la partida Porque como ya sabéis Las skins de galaxia, peculiaridad que tienen Y por último tendríamos también los grabs Que si no me equivoco son grabs normales Es que no sé, no consigo diferenciarlos muy bien Tendríamos también de discoteca Disco de discoteca Y también tendríamos pues esa estela de estrellita Ahora tenemos un conjunto muy muy chulo De hecho tenemos básicamente 5 ítems en esta imagen Y el compañero pues que ha hecho este conjunto Pues no se ha dado cuenta de poner básicamente Todo a la parte del set de la skin Pero bueno, básicamente tenemos una mochila y un pico Que son del señor del oxigdon Pero que combinan también bastante bien Con esta skin chica bastante simple Esta skin chica es una skin que suele salir bastante en la tienda No es algo especial como si fuera una skin legendaria Pero que también viene bastante bien para el PvP Por la simpleza y que no destaca bastante Entre pues las texturas que hay dentro del mapa Y también tendríamos una la delta de picnic Que lo acabo de encontrar ahora Que se llama así Y luego tenemos una estela Característica de la temporada anterior Y es básicamente que tiene como dos propulsores a cada lado Que yo creo que combina también bastante bien Con esta skin Entramos con una parte del vídeo en el que yo ya no sé de dónde meterme Porque son skins que es que yo es que dudo mucho que las vuelva a conseguir Porque son muy muy raras De hecho por aquí tenemos como veis a la renegada A la asaltante renegada Que es una skin muy muy curiosa de conseguirla Y como veis tenemos también una mochila Que es característica de esta temporada Que tiene el chico que podríamos conseguir en niveles bajos De este pase de temporada También tendríamos un pico que al principio del juego Cuando yo comencé a jugar Cosa como de la temporada 2 finales de la temporada 2 De hecho no me compré el pase porque estábamos en finales de temporada 2 Pero ya sí que el siguiente de la temporada 3 me lo compré Pues este pico era de mis favoritos Por no decir el que más Cuando empecé yo a jugar Y yo me pensaba lógicamente que podría conseguir este pico Si miraba la tienda Lógicamente diariamente hasta que saliese Pero era un pico únicamente de la temporada 1 o temporada 2 Que no iba a poder conseguir más Y eso era bastante triste Pero bueno continuamos también un ala delta blanco Sin más sencillo Que es poco común de calidad Y también tendríamos una estela Que serían básicamente las luces de esta temporada Una estela de luces como cayendo en el mapa Otro conjunto tenemos por aquí Del asaltante renegada Y básicamente tendríamos la skin Del asaltante renegada El escudo del caballero oscuro Muy chulo Este pico que tenemos de siguiente ítem Y pues costaría 1500 pavos en su momento Porque todavía no ha vuelto a salir Y básicamente la gente por este pico Tiene un interés bastante grande Al igual que por el asaltante renegada Y por este escudo del caballero oscuro Y ya ni tengo que deciros El interés que tiene la gente Por la skin propia del caballero oscuro Y luego también seguiríamos por un ítem Pues sencillo, normalillo Que sería un ala delta Que creo que era el que conseguíamos Cuando ganábamos una partida en Fortnite En los pases de batalla anteriores Y otro a estela Pues de la temporada 5, temporada 4 Normalilla Los grabs que tiene son bastante variados Para las diferentes armas Que podemos tener en el juego Y pues aquí lo tenéis Grabs navideños Grabs de hielo Entramos en un terreno bastante caro Al hablar de las siguientes skins Que vamos a ver Y es bastante tocho El conjunto Que vamos a ver Básicamente Tenemos por aquí por pantalla El bombardero real Una skin Impresionantemente cara Porque es que Podías conseguir comprando Un pack En concreto Que te incluía la play Y que costaba mínimo 400 euros Entonces El bombardero real Una skin bastante cara Pero también Era cara La skin De galaxia Con todo su conjunto Que es que también Tenemos el pico De galaxia Skin del bombardero real Cara de por sí Luego también tenemos El pico de galaxia Que es muy caro La skin yo diría Que más cara Del juego También tendríamos Una mochila Que es sin más Una capa El dragón de hielo Muy chulo Este ala delta De hecho yo cuando lo vi Me encantó Y me lo compré Es el ala delta Más tocho Que yo tengo Y luego también Pues una estela Que ya hemos visto En conjuntos anteriores Que tiene esos dos Propulsores Entonces chicos Ahora os quiero proponer Una cosa Si queréis Que yo con las skins Que tengo Que no son Tan exclusivas Como ahora Pero si queréis Que yo haga mi conjunto Más raro Y os lo muestre En el canal Vamos a ver Si podemos conseguir Una cifra de likes Bastante grande Os lo dejo A vuestra disposición Entonces chicos Continuamos Con el último Conjunto Que básicamente Por lo simple Que es esta imagen Diréis Pero bueno Esto es que Ni siquiera es un conjunto Y es que En parte Tenéis razón Pero es que De lo simple Que es esta imagen La información Que se puede sacar Es impresionante Porque es que Tenemos esta skin De el rey helado Con una fase Ya bastante avanzada De esta skin Y tenemos Un escudo Que es yo diría El más raro De este juego Los seguidores Del canal Y los que ya Conozcan esta información Pues seguro Que ya la saben Pero Es que Ha cambiado Muchísimo Las cosas Desde entonces Porque es que Este escudo Únicamente Lo podíamos conseguir En el servidor chino Si hacíamos Una serie de cosas Creo que Te lo regalaban Si te registrabas Y jugabas Al menos 24 horas En el servidor chino Que como ya sabéis Pues China El lanzamiento De Fortnite En China Salió Totalmente aparte De hecho En una plataforma Nueva En China Y ahora Parece ser que El gobierno chino Está aplicando Restricciones Algunos juegos Y han baneado Parece ser Fortnite Juegos también Como el League of Legends El Player Unown Y creo que Lo que alegaban Exge Eran juegos gore Y violentos O sea Una cosa que Es una locura Porque es que es el Fortnite O sea Es que es Fortnite Y bueno Este escudo Únicamente Se podía conseguir En el servidor chino Y Que está pasando Porque es que Esto ahora mismo Si Fortnite Está baneado En China Pues es que Nadie puede jugar En China La gente que haya pagado Para conseguir skins En el servidor chino Pues ahora mismo Yo creo que las han perdido ya Y este escudo Ya no se puede conseguir más Pero Como veis aquí El Rey Helado Con el escudo de China El más exclusivo Ahora mismo De todo el juego Así que chicos Si queréis una segunda parte De este vídeo En el que yo enseñe Los ítems que yo tengo Un conjunto de los ítems Más raros que yo tengo Y también Si queréis que En el próximo vídeo Salir Que ponga vuestros conjuntos Más raros Pues simplemente Enviarme capturas De vuestros conjuntos De vuestras mejores combinaciones Más raras A mi Twitter Que lo tenéis por descripción Y sin problemas En el próximo vídeo Veremos todos Y cada uno De ellos Bueno Tampoco os cebéis Porque no puedo poner aquí 50 conjuntos Así que chicos Dicho todo esto Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!